Desde las alturas, una de las pocas formas de verlos, escondidos en la inmensidad de los bosques de la Araucanía. Son imágenes de uno de los robos de los que más se habla en la macrozona sur. Un secreto a voces, de muchas voces, que en esta oportunidad fracasó. Se logró la detención de cuatro individuos, quienes fueron sorprendidos con apoyo tecnológico de drones, sustrayendo madera desde el interior de un predio forestal en la comuna de Coyipuí. Avanzaban cargados con 105 toneladas de madera, avaluadas en 4 millones de pesos, pero Carabineros los interceptó. Un ilícito que a todas luces estudiaron estaba planeado. Además se logró la incautación de cuatro vehículos, entre ellos tres camiones y un jeep que utilizaban de vigilancia para así advertir la presencia policial. Cabeza gacha, los otros mirada al frente sin pudor. Los cuatro fueron formalizados por hurto de madera. Uno de ellos ni siquiera portaba licencia profesional. Este es solo un ejemplo, hay decenas. Videos de diferentes días, distintos lugares, hurto de madera en grandes forestales o en pequeños predios, impunidad donde sea. Primero robaban de noche, estamos hablando de bosque de pino en pie. Y luego ya viendo que les funcionaba empezaron a robar masivamente de día. Muy violentos y preparados. Para proteger la integridad de quien denuncia, no es posible detallar el lugar de estos registros ni cuando ocurrieron los hechos. Sí, les podemos contar que estos videos están en redes sociales y que la víctima asegura son los mismos sujetos que identificó en el predio. Que él llamó a carabineros porque vio a estos encapuchados robando madera. ¿Y respecto a las amenazas, de qué tipo hablamos? ¿Amenazas de muerte? ¿Amenazas de que no se acerquen al lugar? ¿Qué tipo de amenazas han recibido ustedes? De muerte. Si te vemos en el lugar, si haces algo, te matamos. A ti, ya tu familia. El robo de madera no solo es un delito común. No se puede realizar la reunión al interior de la comunidad de Temucucuy debido a los disparos. 15 de marzo de 2022, primera visita de la ministra del Interior a la Araucanía. ¿Por qué vincular esto con el robo de madera? La misma Izca Siches, ese mismo día, horas después, lo hizo. Aquellos grupos que esperan que la violencia impere, que el desorden, aquellos grupos que están en el narcotráfico, en el robo de madera, en conjunto, como país, los vamos a enfrentar. Sorprende lo profesionales que son. Fundo los riegos y vertientes, un nuevo día de trabajo para ellos, de buen humor, sonrisa a la cámara sin saber que eran grabados. Felicidad quizás, porque tienen claro lo que van a robar. Maquinaria pesada, operador, experto. A lo menos, cinco delincuentes en un camión sin patente. ¿Cuál es el motivo, lo millonario, de este negocio? La Corporación Chilena de la Madera está en alerta. Aquí se agrupan varias de las forestales afectadas. Dicen que serían, en total, 5.000 hectáreas de bosque perjudicados. Son miles de hectáreas, 45.000 camiones son los que se estiman, que circulan en las carreteras con madera robada, y eso estamos hablando que son cerca de 70 millones de dólares. El gremio maderero se ha querellado contra quienes resulten responsables, con pruebas y relatos. En Angol, a un mismo predio, le han robado seis veces. La primera vez, madera avaluada en más de 500.000 pesos. La segunda, en 900.000 pesos. Y así, suman y siguen. En el predio que acabamos de analizar, se robaron, en total, más de 2.700.000 pesos. Hagamos un ejercicio. Veamos cuántas querellas se han presentado en el último tiempo. Tomemos cinco comunas de la macrozona sur. En ellas, hay al menos 19 querellas por robo de madera, en los meses que van del año. Aquí se detalla cómo operan estos grupos. El siguiente es un relato de lo que ocurrió en una forestal entreguén. En el predio se ha observado maquinaria forestal, que sería con la que han estado cometiendo los ilícitos. Además de constatar, mediante sobrevuelo de drones, la presencia de civiles armados que vigilan el predio. Le pregunto a usted, ¿no será más fácil seguir la ruta del dinero que estar siguiendo la ruta de los camiones? ¿Pero el puesto de interno, perdón, no hace ese trabajo? Lo hizo mientras a mí me tocó trabajar de intendente. Dejó de hacerlo después del año 2018. ¿Y por qué? No lo sé. No tengo ningún argumento y ninguna razón lógica para saber por qué lo dejaron hacer. A mí me parece absolutamente irracional. Polémica instantánea. El servicio de impuestos internos en la mira. Fiscalizaciones que para el gobernador del Bío Bío hace años simplemente no se realizan. Una sospecha que para la Corporación Chilena de la Madera facilitaría la impunidad del robo de madera. Cortan y transportan en camiones que se prestan para estos fines. Y después se mueven hacia sectores donde hay un cambio de guía de espacio, donde se adulteran los datos del origen. Vamos a recabar antecedentes porque uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delitos, sino que el origen. El servicio de impuestos internos respondió, descartó, que haya dejado de fiscalizar, reconoció que el uso de facturas falsas en el rubro es un foco relevante en zonas forestales y aseguró que ha presentado las acciones judiciales pertinentes. En materia de persecución penal, el servicio ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los 5.600 millones de pesos. Se sabe quiénes son, están sus nombres, direcciones, edades, todo. Este delito se persigue como un hurto simple por un valor de 4 a 40 UTM. La pena es de 541 días a 3 años de presidio, con multas de 6 a 10 UTM. Lo mismo si lo comparamos con el robo de un televisor o de un celular, que cueste más de 230 mil pesos. Lo que debiera hacerse acá es investigar esto como una actividad organizada, como una especie de crimen organizado. Y hay un tipo penal específico para eso, que es investigar y sancionar por asociación y visita. En el último informe del Observatorio Judicial por Robo de Madera, se desglosa qué pasó en las causas por este delito. Datos de 2020 que dan cuenta de un escenario que a la fecha nadie se atrevería a decir que está lejos de acabarse. De los 107 imputados, 39 fueron sobreseídos. En 24, la investigación no perseveró y hubo solo 5 condenados. Es tan difícil establecer si la madera es robada o no, porque no hay mecanismos de fiscalización. La calidad de la prueba con que cuenta el fiscal es muy mala. Y esto determina que luego más del 80% de las causas terminan o por sobreseguimiento o por decisión de no perseverar, sobre todo. Desde el 14 de enero de 2021, en el Congreso, se discute la ley que tipifica el robo de madera. Ya no se hablaría de un hurto simple, sino que delito de sustracción de madera busca penalizar a todo quien esté implicado en el ilícito. Además de subir las multas y de comisar autos y herramientas para la comisión del hurto, hoy se tramita en el Senado desde octubre de 2021. Pedimos, todos los diputados de la Araucanía, se lo pedimos a Manuel Monsalve en la reunión en Temuco. Culebrió, se fue por el ladito, dijo no, 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 dejo la urgencia porque hay otros proyectos que son importantes. ¿Pero qué más importante con proyectos de robo de madera? Aquí ya está aprobada la Cámara de Diputados y aprobando en el Senado sale la ley. El robo de madera y el lavado de dinero son evidentes que han crecido en nuestro país durante los últimos años. Por eso este año tendremos una política nacional contra el crimen organizado y destinaremos 3 mil millones de pesos del presupuesto del 2022 para su prevención, control y persecución. La problemática del robo de madera será prioridad en la agenda de seguridad que el propio gobierno compromete. Falta fiscalización, protección, legislación acorde, un nuevo foco en el actuar para controlar este creciente delito. En la región de la Araucanía lo atribuyen como una de las situaciones que traen consigo inevitablemente violencia hacia las víctimas por descontado.